Música 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 Wanire jagere iduo, na uke wako waku, jetana giona nyobaya motha maki Wanire jagere iduo, na uke wako waku, jetana giona nyobaya motha maki Rodane wewa heide, jokage kwa liana we, kakwela nagankwa niya mafatama kwa Rodane wewa heide, jokage kwa liana we, kakwela nagankwa niya mafatama kwa Mafane motha maki, nadiede mwana wake, na hirigi thadire hore rea doketie Mafane motha maki, nadiede mwana wake, na hirigi thadire hore rea doketie Muzika 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!